Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la oportunidad de que Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, conteste a su pregunta. Laura Chinchilla Miranda nació el 28 de marzo de 1959 en San José, en una familia de clase media. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y luego obtuvo una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional en 1980 como consultora en Análisis Político y Políticas Públicas para la Presidencia de la República, la Cancillería y la Fundación para la Paz y la Democracia. Desde 1990 ha trabajado como consultora en América Latina y África en diversos organismos internacionales en el área de reforma institucional, con especial énfasis en reforma judicial y reforma de la seguridad pública. Dentro de su trayectoria en el sector público, destaca su gestión como viceministra, desde 1994 hasta 1996, y ministra de Seguridad Pública, de 1996 a 1998. Desde mayo de 2006 y hasta octubre de 2008, Laura Chenchilla desempeñó el cargo de primera vicepresidente de la República del Gobierno de Don Óscar Arias, así como de ministra de Justicia. El 8 de mayo de 2010, Laura Chenchilla ascendió a la Presidencia de Costa Rica, convirtiéndose en la primera mujer al mando de ese país centroamericano. Está casada con el abogado español José María Rico, con el que tienen un hijo. Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad a nosotros y a todos los televidentes de RT que durante este tiempo estuvieron enviándonos sus preguntas, sus planteos, sus preocupaciones, para que podamos transmitírselos. Un gusto, más bien les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de ponerme en contacto con la gente que pueda tener inquietudes en relación con los temas de nuestra agenda y de la forma en que vemos no solamente la situación de Costa Rica, sino al mundo entero. Usted decía que meditó bastante la decisión de iniciar la carrera electoral para la presidencia de Costa Rica. ¿Qué dudas tenía? ¿Qué fue lo que la hizo decidirse? Bueno, estamos hablando obviamente de no cualquier decisión, sino que una de las decisiones no solamente más importantes desde el punto de vista de un proyecto personal, sino que además una decisión muy importante en función de los destinos de un país. De manera que es obligada a una reflexión muy intensa si uno entiende la magnitud de esta tarea. Y es una reflexión que pasa, y en su momento así fue, por lo menos en mi caso, por varias consideraciones. En primer término, hay situaciones de naturaleza personal. La función pública exige y requiere mucho sacrificio y mucha entrega. Tengo una familia, tengo un hijo adolescente. Y eso fue parte de la reflexión. Afortunadamente, mi familia siempre ha sido un gran apoyo. Y cuando tomé la decisión de presentar mi nombre a la presidencia de la República, igualmente estuvo a la par mía. Pero también hubo reflexiones desde el punto de vista de si efectivamente el tipo de liderazgo que requería mi país era el que uno podía ofrecer. Y eso exige una reflexión muy crítica también de cuáles son las fuerzas, pero también las limitaciones que uno pueda tener en el ejercicio del liderazgo. Al final, pues, dimos el paso y, bueno, aquí estamos, ya un año después de haber tomado esa decisión. Usted dijo en una entrevista que a pesar de las palabras de Arias pronunciadas al tomar usted del poder, la mesa está servida. Uno no puede esperar que una administración le deje a uno todo arreglado, porque eso no existe a la hora de gobernar un país. Cuéntanos un poco cómo era la situación política, social, económica que encontró cuando asumió el poder. Como en la mayor parte de las naciones del mundo, estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de claros oscuros. Muy pocas naciones del mundo en este momento tienen condiciones 100% óptimas para el desarrollo de sus naciones, de sus pueblos. Y Costa Rica no es la excepción. Por un lado, este es un país que tiene enormes cualidades. Es un país con una democracia muy asentada, la democracia más sólida de América Latina. Es un país con una fuerte tradición de paz. No tenemos ejército y eso ayuda mucho a la convivencia social. Somos además un país que apostó fuertemente al desarrollo humano, lo que nos ha llevado a convertirnos en el principal exportador de tecnología de la América Latina y con una posibilidad de crecer en la dirección correcta. Es decir, crecer a partir del enorme potencial de la inteligencia de nuestra gente. Y somos un país además amante de la naturaleza. Por lo cual Costa Rica, lejos de contribuir al calentamiento global, ha sido un país más bien que ha venido ayudando a mitigar parte del problema. Sin embargo, la crisis económica internacional, al ser una economía muy abierta, como la de Costa Rica, la mayor parte de su actividad es una actividad exportadora que se coloca en los mercados internacionales. Con la crisis económica que golpeó al mundo en el año 2008, pues me encontré básicamente un país haciendo un esfuerzo por recuperar su tasa de crecimiento. Afortunadamente estamos hoy creciendo a más de cuatro puntos. Pero por sobre todo, y quizás el problema principal, que tiene que ver con un serio déficit fiscal, que nos ha obligado a proponer una reforma fiscal, a pedirle a la gente más sacrificio, más esfuerzos, más restricciones. Eso no es fácil, es muy poco popular. Y ha tenido un costo político. Y el otro gran tema que ha venido afectando a Costa Rica es la seguridad ciudadana. Estamos condenados geopolíticamente a estar entre los grandes mercados productores de droga, los grandes mercados consumidores. Eso ha generado grandes problemas de hecha ciego de drogas. Y ha, en consecuencia, disparado los niveles de violencia, no en Costa Rica, en casi todo Mesoamérica, de Colombia a México. Y a pesar de que seguimos siendo el país más seguro de América Latina, al estar insertos en este contexto, pues sí nos hemos visto afectados. Entonces yo diría que esos son los problemas más grandes. Seguridad ciudadana y un déficit fiscal que nos está obligando a promover una reforma tributaria. Ahora, si hacemos un balance de lo que se ha hecho en este año, ¿cuáles diría usted que son los logros y cuáles diría usted que son los puntos que por ahí quedaron en el tintero de lo que se planeaba usted misma? De acuerdo. Un gobierno está obligado a hacer una planificación a cuatro años. Y generalmente, a medida que avanza, que la administración se adentra en el tiempo, los logros se empiezan a acumular con más rapidez. Los primeros años, o el primer año particularmente, es un año de reacomodar, de redefinir prioridades, de alinear los recursos en función de las metas de uno, de establecer nuevas rutinas de trabajo, de cambiar las prioridades a las que ha venido acostumbrada su una burocracia. Y en ese sentido, obviamente no todas las metas fueron alcanzadas en este primer año en un 100%. Pero sí las dejamos avanzadas de acuerdo a nuestras expectativas. Yo diría que a donde más hemos avanzado, donde yo me siento sumamente satisfecha, es en toda la tarea de crecimiento económico, atracción de inversiones, generación de empleo. Costa Rica se está convirtiendo en un líder en toda América Latina, de atracción de inversiones en sectores de alta tecnología, de dispositivos médicos, de tecnología limpias. Y eso es una gran cosa para el país. A donde todavía hay mucho trabajo por hacer, y es un desafío enorme, es el tema de seguridad ciudadana. A pesar de que conseguimos más recursos, a pesar de que invertimos más en policía, en infraestructura penitenciaria, todavía la tarea por hacer es muy grande. Usted sabe que una gran parte de nuestros televidentes se han interesado precisamente por ese tema. Y lo que preguntan es, bueno, ¿cuáles son las medidas, cuáles son los caminos que ve usted para solucionar este problema? El problema de la criminalidad, el problema de la violencia, no es un problema que puede ser resuelto con respuestas simplistas. Quienes creen que con una o dos políticas se soluciona esta situación. Quienes creen que solamente tirando a la policía a la calle, que solamente construyendo más centros carcelarios, que solamente pidiéndole a los jueces que metan a la gente en la cárcel, quienes creen que solamente con eso vamos a solucionarlo están muy equivocados. El problema de la seguridad ciudadana es la expresión de muchas otras cosas que en el pasado hemos hecho mal, de manera que requiere un abordaje muy integral, que no solamente pasa por fortalecer las políticas de control y de sanción, es decir, ciertamente hay que sacar de las calles a quienes nos están haciendo daño, hay que castigar con más oportunidad y hay que ser muy drásticos en ese mensaje. También tenemos que entender que hay causas asociadas a esa criminalidad, de ahí que en nuestro caso hayamos también hecho una fuerte apuesta a la prevención. ¿Qué quiere decir prevención? Bueno, tratar de que muchos de los jóvenes que están en situaciones de riesgo social, que en lugar de irse de los colegios, abandonar las aulas de las escuelas y de los colegios para irse a unirse a pandillas, a consumir drogas o alcohol, pues puedan mantenerse en las aulas. Los temas de educación, los temas de empleabilidad juvenil, los temas de recuperación de los entornos urbanos para ser más amigables esos espacios y que lejos de que los muchachos estén consumiendo drogas, estén practicando deportes. Todos este tipo de elementos han sido fundamentales en nuestra política, integral para abordar el problema de la seguridad ciudadana. Hacemos una pequeña pausa y seguimos preguntándole a Laura Chinchilla lo que a usted le interesa saber. Y ahora sí, continuamos en las olas preguntándole a la presidenta de Costa Rica lo que a usted le interesa saber. Mucha gente se ha interesado también por el aspecto económico de Costa Rica según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 21% de los hogares se encuentra en condiciones de pobreza de los cuales el 6% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Cuéntenos qué medidas se están tomando, cómo ve usted la situación para poder erradicar esta cuestión. Bueno, no hay la menor duda de que si queremos eliminar la pobreza en las naciones la primera tarea es preguntarnos si vamos a ser capaces de garantizarles un empleo porque ninguna familia puede salir de la pobreza a punta de subsidios. El empleo es fundamental y además es un tema de dignidad humana. Entonces, de ahí que la gran tarea a la que nos hemos abocado en este primer año es reactivación económica, atracción de inversión, estímulo a la producción local para que puedan generar los empleos que perdimos durante la época de la crisis porque se nos duplicó la tasa de empleo en ese momento. A la par de eso, por supuesto, tenemos algunos casos en donde hay que llegarles con políticas sociales, políticas universales, políticas selectivas. Esto quiere decir que a la familia que está a punto de sacar a su niño de un colegio porque no se lo puede financiar, hay que evitar que eso suceda porque el niño que no termina el colegio está condenado a la pobreza. Entonces, hemos estado con programas de subsidios escolares, hemos estado trabajando también en programas que vengan a ayudar a la preparación para mejores empleos, capacitación para el empleo de mujeres jefas de hogar. Hemos estado también trabajando fuertemente en lo que es el área de vivienda para sectores populares. Pero yo diría que lo más importante es empleo y educación de manera que podamos garantizarles a las familias en estado de pobreza que puedan sostener, digamos, una salida de las situaciones de pobreza y que en adelante ellos mismos puedan enfrentar la situación. Pasando un poco a la agenda regional, usted en su campaña decía que América Latina, Centroamérica, era un foco de atención para su gobierno. ¿Cuánto se ha logrado avanzar en este objetivo? Bueno, nosotros lo que decíamos era básicamente lo que mencionaba anteriormente, que la geopolítica nos ha condenado a estar en una región especialmente convulsa. En estos tiempos, ya no por las razones del pasado, en donde habían azonadas militares, problemas de derechos humanos, regímenes autoritarios. En esta ocasión, básicamente, la gran amenaza es el crimen organizado y el narcotráfico. De manera que, efectivamente, es una situación de riesgo. Ahora, no nos podemos ir de la región en que nos ha tocado vivir. De manera que el gran reto es unir esfuerzos con las naciones centroamericanas, amigas, con países como México, con Colombia, para poder juntos enfrentar los retos de esta violencia que ya está impactando fuertemente a algunos de esos países y que quiere adentrarse también hacia Costa Rica. La forma de enfrentarlo es precisamente como lo estamos haciendo, estableciendo lazos de cercanía con las naciones centroamericanas, promoviendo una mayor cooperación y entendiendo que el crimen organizado solamente se puede combatir cuando, precisamente, nos organizamos a nivel regional. los espectadores de nuestro canal se interesan también por cómo ve Costa Rica las tendencias de integración que, para muchos países, en este momento, son un punto clave de sus políticas. ¿Cómo se ve dentro de ese proceso, digamos? ¿Y qué perspectivas le ve a esta integración? Bueno, Costa Rica siempre ha sido un país que ha entendido que solamente integrándose al mundo puede sobrevivir, porque es un país muy pequeño, territorialmente hablando, 50 mil kilómetros cuadrados, con una población relativamente pequeña, poco más de 4 millones de habitantes. De manera que si queríamos crecer, si queríamos que nuestros productos se colocaran y se vendieran y poder generar riqueza y empleo, teníamos que integrarnos con el mundo y Costa Rica empezó a abrirse. Es una de las economías más abiertas de América Latina. Tenemos tratados comerciales con los grandes mercados mundiales, con Estados Unidos, con Europa, con China y, además, con Centroamérica. Empezamos muy tempranamente en un proceso de integración económica y hoy somos el país que más gana de la integración centroamericana gracias a que es el país que más vende en el mercado centroamericano. De manera que eso lo tenemos muy claro y este gobierno, mi administración, sigue apostando a una fuerte política de integración a los mercados internacionales. Ahora, si hablamos no de los mercados internacionales y no solo de los mercados, sino de estas tendencias de integrar a América Latina en un solo gran país por tener muchas cosas en común, por tener una cultura muy similar, ¿qué postura tiene Costa Rica para con eso? ¿Se siente parte de América Latina o se siente parte del mundo? Yo creo que Costa Rica se siente parte del mundo a pesar de que entiende con claridad que sus raíces, por sobre todo, son raúces de origen latino. Nos parece, además, que cada nación, de alguna manera, ha logrado construir una historia propia basada en la forma en que se fueron conformando sus instituciones, la idiosincrasia propia de cada pueblo y que no conviene forzar integraciones a menos que las naciones y los pueblos ya se sientan integrados. Las integraciones nunca ocurren cuando vienen desde arriba. Tienen que venir de abajo para que se sostengan, para que sean legítimas. Ninguna frontera artificialmente borrada ha logrado distanciar a pueblos que no se quieren unir y viceversa, cuando se han separado naciones unidas por historia y por sangre, han logrado finalmente reunificarse. Entonces, sentimos que lo importante en América Latina es que somos una comunidad que nos une el lenguaje, nos une muchos valores, mucha perspectiva del mundo, problemas comunes y que lo que tenemos que hacer es unirnos en nuestros propósitos de hacer de América Latina, ojalá una zona próspera, una zona con mayores niveles de desigualdad, con mayores niveles de violencia. Es una unidad de propósitos. Si logramos triunfar en esos propósitos comunes, yo sí creo que América Latina puede ir caminando hacia una unificación más institucional, pero lo más importante es que nos unan los propósitos a favor de nuestros pueblos. ¿Cuál es el impacto que tienen los conflictos locales en un contexto regional? Si hablamos concretamente de lo que vivió Costa Rica, que es el conflicto con Nicaragua, ¿cuál fue el reflejo, tanto en lo económico, tanto en lo político que hubo en la región, si es que la hubo? Bueno, Costa Rica ha procurado que la situación que ha experimentado con el vecino del norte, con Nicaragua, no repercutiera más allá de la situación propiamente bilateral. Sin embargo, sí tenemos que entender que no solamente ese tema, sino también la situación de Honduras, pues, de alguna manera le restó un poquito de dinamismo a los esfuerzos centroamericanos que se venían dando. Afortunadamente, se está superando ese momento y vemos con mayor optimismo el proceso de convergencia de las naciones centroamericanas. De hecho, hace aproximadamente un mes estuvimos en Guatemala en una conferencia internacional en donde todas las naciones centroamericanas confluyeron a favor de una propuesta regional para enfrentar los problemas de narcotráfico y de crimen organizado. De manera que lo que tenemos que hacer es buscar esas áreas comunes y ahí es donde tenemos diferencias, de manera bilateral, pues tratar de hacerlas a un lado para que no impacte el proceso regional. Tanto de televidentes de Costa Rica como de Nicaragua nos han planteado si los gobiernos, bueno, en este caso usted puede hablar por su gobierno, sienten a la hora de manejar este conflicto cierta responsabilidad moral en cuidar las relaciones entre los pueblos. Sin lugar a dudas. Yo creo que uno de los elementos que más me obsesionó a lo largo de todo el manejo del conflicto era cómo, sin abandonar la firmeza y la determinación en la defensa de los intereses nacionales, procurábamos no impactar en absoluto en el cariño que ha existido entre el pueblo de Costa Rica y Nicaragua. Y creo que de alguna manera se logró manejar, por lo menos, de manera reiterada, yo cada vez que hablaba del conflicto, le recordaba a la gente que este era un conflicto promovido o originado en una actitud de un gobierno, pero no de un pueblo. De manera que, si ustedes ven, Costa Rica siguió siendo la misma. En Costa Rica hay un altísimo porcentaje de inmigrantes nicaragüenses. Ellos siguieron entrando igual, siguieron saliendo y volviendo a entrar igual. Y hoy siguen viviendo con nosotros como si nada hubiese pasado. Nos han preguntado si se plantean facilitar el proceso de entrega de visados a los ciudadanos de Nicaragua. Bueno, en realidad tenemos que entender que cuando existen desbalances migratorios entre naciones vecinas es lógico que los instrumentos tengan que procurar intervenir para que esos desbalances no sean negativos para una de las dos sociedades. De ahí que ciertamente nuestra política migratoria en relación con el caso de Nicaragua es una política regulada porque los flujos migratorios de Nicaragua son en algunas ocasiones muy intensos. Pero lo importante es destacar que esas regulaciones procuran respetar en lo esencial el tema de los derechos humanos. Hay muchas familias costarricenses que, habiendo tenido hijos acá, han logrado reunificarse, cosa que no sucede ya en algunos países desarrollados, de Europa o Estados Unidos. Y hay muchos residentes nicaragüenses que pueden tener un acceso pleno a los mismos servicios sociales que están teniendo los costarricenses. De manera que, más que desmontar las regulaciones, de lo que se trata es que esas regulaciones sí respeten los derechos fundamentales de las poblaciones migrantes que están viviendo con nosotros. Pero, ¿sería correcto si dijera entonces que tiene que ver exclusivamente con una cuestión de regular una situación demográfica y no con el conflicto? No, en absoluto. En absoluto. Si ustedes analizan la política migratoria costarricense, no cambió en absoluto antes y después del conflicto. Esto sigue siendo exactamente la misma. Los mismos controles en frontera siguen siendo los mismos. Obviamente, a donde tuvimos que fortalecer controles fue precisamente en la zona en donde Nicaragua había invadido el territorio costarricense. Pero no tiene que ver, digamos, por decirlo así, con una bronca para... No, en absoluto. En absoluto. Bueno, eso es lo importante. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que puede ser que precisamente su pregunta esté en el próximo bloque. Seguimos en las olas para hacerle a Laura Chinchilla las preguntas que usted nos ha enviado a RT. Muchos de nuestros televidentes también se han interesado por un tema que, como usted decía, desgraciadamente sigue vigente, que es el tema del narcotráfico. En la conferencia regional que usted mencionaba sobre seguridad en Centroamérica, usted tuvo una propuesta poco usual, digamos, que es que los países consumidores de drogas paguen cierta suma por cada kilo de cocaína que se... De comisión. Que se... claro. Cuéntenos, por un lado, cuál ha sido la reacción de otros países a esta propuesta y hasta qué punto ve usted que se haga realidad. Vamos a ver, a veces uno propone algunas medidas, no necesariamente para que se acojan como tal, pero sí para que promueva un debate y nos obligue a reflexionar, decir, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo plenamente bien o se admite algunas revisiones. Cuando propusimos el mecanismo del FONDECA, decir, un fondo para el combate a la criminalidad organizada en Centroamérica, queríamos poner de relieve, sobre todo, dos o tres cosas. En primer término, que este asunto del combate a narcotráfico es un tema que exige la corresponsabilidad de las distintas naciones que entran en esta problemática y que esa corresponsabilidad, no necesariamente la misma para todas, que aquellas naciones en donde hay un gran mercado consumidor, pues deberían, de alguna manera, tener una actitud de colaboración hacia los países que, como los centroamericanos, están asignando recursos, están poniendo vidas humanas para incautar la droga que va hacia esos mercados consumidores. Entonces, el tema de corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico es un concepto fundamental que quisimos posicionar en la conferencia centroamericana. Y el segundo tema es que las drogas no es más que un producto que se inserta en los mercados internacionales con una lógica de mercado y que si no abordamos el combate a las drogas con esa lógica de mercado, siempre vamos a estar perdiendo. De manera que la recomendación era tratar de evitar que la cadena de valor de la exportación, concretamente de la cocaína, dejara esa acumulación de ganancias que deja a lo largo de la cadena hasta llegar al mercado consumidor y que lo que tienen, o lo que tienen que hacer las naciones consumidoras, es detenerla lo más cerca posible de su origen. Centroamérica es el lugar donde se están incautando la mayor parte de drogas y en consecuencia, si logramos seguirlo haciendo ahí, nos economizamos muchos recursos. Esos recursos deberían devolverse a los países de Centroamérica como forma de compensar los esfuerzos y para que se reinviertan en programas que además, ojalá no sea solamente interdicción, yo quiero decir que además todos los temas de interdicción, de narcotráfico, han dejado secuelas negativas en Centroamérica. Una de ellas es que la droga ha buscado trasegarse por el territorio nacional, muy cerca de las costas, ha dejado toda una cadena de colaboración, de bandas locales, han creado mercados de consumo internos. Entonces, queremos también poner, y finalmente con esto cierro la idea, poner de relieve de que lo que Centroamérica está demandando de la comunidad internacional es una actitud de corresponsabilidad, pero no de regalías. Nosotros no estamos aquí pidiendo que nos regalen nada. Simple y sencillamente queremos poner de relieve que merecemos una actitud de mayor responsabilidad de parte de las grandes naciones consumidoras ante el enorme esfuerzo que Centroamérica está haciendo en materia del combate al narcotráfico. Pero, ¿hay una responsabilidad, por decirlo así, por parte de los, o sea, un sentimiento de responsabilidad por parte de los más responsables? Yo siento que sí, y tenemos que reconocer, por ejemplo, que dentro del gobierno, los Estados Unidos, ha venido adoptándose el concepto de la corresponsabilidad. Ellos hablan de no solamente seguir persiguiendo narcotráfico aquí en Centroamérica, sino también de hacer esfuerzos paralelos por reducir el consumo y la demanda en su mercado. Y creemos que es un concepto que está agarrando fuerza. Ahora, ¿cómo ese concepto se vuelca en políticas diferentes o que complementen lo que hemos hecho hasta hoy? Es un poco lo que quisimos decir ahí. Miren, hay nuevos mecanismos, hay nuevos instrumentos. Puede no ser este, pero si vamos a ser consecuentes con una política de corresponsabilidad, tenemos que movernos hacia políticas también diferenciadas. Hablando de los Estados Unidos, nuestros espectadores han planteado una preocupación en lo que respecta a las relaciones del país del norte con América Latina. Como usted sabe, Venezuela, por ejemplo, ve en las relaciones con los Estados Unidos una amenaza a la soberanía de América Latina. ¿Cómo ve usted esta cuestión? ¿Cree usted que existe tal riesgo? Pues nosotros siempre hemos tenido una relación muy abierta, pero a la vez muy respetuosa con todas las naciones del mundo, independientemente de su tamaño, de su poderío económico militar, y las amenazas a nuestra soberanía no han provenido de esas grandes naciones, han provenido de naciones vecinas que han irrespetado la soberanía costarricense. De manera que no tenemos el complejo de creer que Estados Unidos, por ser una potencia especialmente económica y militar, va a venir a querer cercenar la independencia con que adoptemos nuestras decisiones. Por supuesto que en un mundo interconectado, en un mundo cada vez más interrelacionado, cada nación tiene que ceder un poco en función de la convivencia internacional y estamos precisamente en un mundo en donde, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, cuando Costa Rica ha promovido tantos tratados comerciales, ha entregado un poco de las decisiones internas en materia de derecho, resolución alterna de conflictos, de disputas comerciales, en función de un orden regional o subregional. Así que no le tenemos la preocupación y nos parece que de alguna manera también hay que sacar la ideología en el manejo, en las relaciones entre las naciones. Permítame preguntarle por qué he usado la palabra complejo. No tenemos el, usted ha dicho, no tenemos el complejo de pensar que porque... porque siento que a veces más que fundamentarse en hechos reales y objetivos se levantan supuestas amenazas a las naciones con base en complejos ideológicos que no necesariamente lo sustentan a realidad. Me parece que las naciones deben comportarse de acuerdo a las normas del derecho internacional y que eso es lo que debe regir fundamentalmente sus relaciones y obviamente movidas por el interés nacional de cada nación que no puede darle las espaldas a las relaciones con otras naciones del mundo. Hablando del panorama internacional, además de mantener buenas relaciones con sus viejos socios, Costa Rica ha comenzado a abrirse a los países árabes a Asia. Cuéntenos cuáles son las prioridades de la política exterior de su país para lo que queda de su mandato en estos digamos en estas tierras. Bueno, estamos haciendo una política exterior mucho más pragmática que en el pasado quizás al haber definido como una de las grandes prioridades de mi administración el crecimiento económico. estamos abordando mucho la relación diplomática sobre la base de los resultados económicos y esto ha implicado un gran esfuerzo en materia de atracción de inversiones. Eso tiene para nosotros mucho sentido de ahí que por ejemplo haya un gran énfasis en lo que va a ser el estrechar relaciones con las naciones del Asia Pacífica. Tenemos como objetivo poder incorporarnos al APEC hemos cerrado recientemente el tratado de libre comercio con China estamos discutiendo en este momento el tratado de libre comercio con Singapur y estamos por iniciar un tratado de libre comercio con Corea de manera que esa es una fuerte apuesta que estamos haciendo es decir una agenda internacional que apueste muy fuertemente a nuevos nichos de mercado para poder colocar nuestros productos y para poder también seguir atrayendo inversiones. ¿Qué nos puede decir en ese sentido de Rusia qué lugar qué papel tiene Rusia en los objetivos de la política exterior de Costa Rica qué está dispuesta a hacer Costa Rica para acercarse a Rusia? Bueno, Rusia es un importante referente sin lugar a dudas de la política exterior de cualquier nación ha sido un país que ha tenido un gran liderazgo en la región de la que forma parte es parte precisamente también de la APEC y en ese sentido es importante para nosotros el fortalecimiento de las relaciones con Rusia tenemos tenemos también una agenda que estamos trabajando con mucho entusiasmo que tiene que ver con temas del multilingüismo que tiene que ver con temas culturales que tiene que ver con temas de intercambio entre estudiantes y eso no es novedoso tanto en el pasado como ahora muchos estudiantes universitarios han ido a formarse a universidades rusas y recientemente recibimos la buena noticia que Rusia podría convertirse en la nación invitada del Festival Internacional de las Artes que hace Costa Rica cada dos años para el 2014 yo soy una enamorada de la literatura de la música rusa Rusia ha engendrado grandes genios del arte de la literatura universal de la música universal y desde ese punto de vista pues no hay la menor duda que culturalmente hablando también es un gran referente y una gran inspiración para una nación como Costa Rica hacemos una pequeña pausa y seguimos preguntándole a Laura Chinchilla lo que a usted le interesa saber y ahora sí continuamos en las olas preguntándole a la presidenta de Costa Rica lo que a usted le interesa saber permítame hacerle para terminar un par de preguntas por ahí de carácter un poco más personal claro que también han estado indudablemente entre los intereses de nuestros espectadores ¿no? de las cartas que hemos recibido últimamente en el mundo se observa una tendencia que la política que la política esté en manos de mujeres ¿cree usted cree usted bueno viviéndolo conociéndolo desde adentro ¿no? que realmente hay una diferencia en el estilo de hacer política masculino y femenino estoy convencida de que sí lo hay porque y con eso no quiero decir que sea mejor o peor simplemente que hay diferencias en la forma en que los hombres se aproximan a la realidad la forma en que las mujeres lo hacemos la forma en que lidiamos con la resolución de los problemas la misma forma en que escuchamos en que abordamos el análisis de las problemáticas y creo que hay estilos muy diferentes el hombre tiende a quizás a tener algunas ventajas desde el punto de vista de que tiende a concentrarse usualmente y tradicionalmente en muchos menos objetivos la mujer generalmente tenemos un abanico mucho más amplio el hombre tiene una aproximación a los procesos de negociación mucho más determinante la mujer busca más el convencer que el imponer menos agresiva podríamos decir pienso que sí pienso que es un estilo ¿verdad? de nuevo no se trata de que uno consiga los resultados más rápido que otros me parece que los dos métodos son valios pero que son estilos diferentes y siento que la mujer en términos generales está también más dispuesta a escuchar y a validar la publicación de los interlocutores me parece que cuando se gobierna por primera vez en un país por parte de una mujer hay todo un trabajo de de reeducar a un pueblo entero con los nuevos estilos de hacer las cosas y lo que muchas veces no es más que nuestro estilo propio desde una silla presidencial se puede interpretar como pérdida de tiempo como debilidad como dilación y no es más que simplemente un estilo diferente de hacer las cosas exactamente uno suele ver digamos el esplandor de lo que es ser presidente de la nación ahora seguramente como todo no serán todo solo rosas digamos ¿no? ¿cuáles son cuáles diría usted que son las principales limitaciones que le explica su trabajo para ser más más sencillos ¿qué es lo que no le gusta de su vida como presidenta? Difícilmente tengo una queja porque primero como conversábamos al inicio de la entrevista la presidencia no fue una cosa con la que de pronto me encontré ya yo tenía una trayectoria en la vida pública y me lo pensé mucho analicé mucho estuve muy cerca de la silla presidencial porque fui vicepresidenta de manera que ya de alguna manera yo conocía los rigores del poder si tengo sin embargo que destacar que me ha correspondido uno de los arranques de gobierno más difíciles que recuerda el país porque se conjugaron muchos factores una invasión de una nación extranjera fenómenos climáticos muy complejos de manejar una situación de carestía en los recursos públicos y una serie de conflictos que se venían acumulando que hemos tenido que resolver por supuesto que quisiera tener una presidencia más tranquila con mucho menos pero uno no elige las circunstancias en que uno viene a gobernar lo importante en esto son dos cosas primero nunca perder de vista qué fue lo que uno vino a hacer porque si no tanto elemento distractor lo termina a uno sacando de su ruta y no logra alcanzar las metas entonces uno siempre tiene que mantener la mirada puesta en las metas que se propuso alcanzar y no claudicar a pesar de todo y segundo no abandonar sus convicciones porque son las convicciones las que nos dan fuerza en el momento en que abandonamos nuestras convicciones o dudamos de ellas yo creo que esto se hace muy duro para llevarlo uno sobre sus hombros pero en términos generales yo me siento verdaderamente más bien privilegiada de haber podido tener esta oportunidad confío que a medida que avanza el tiempo podremos ir avanzando en la solución de algunos problemas y no tengo la menor duda de que me inspira la mejor de las intenciones frente al pueblo costarricense pero digamos se siente cómoda se puede decir si me siento no no me resulta en absoluto extraño y más bien hay quienes a veces me dicen es que deberías hacer más el énfasis en el uso de los recursos del poder y quizás me ha sido tan familiar que lo siento como si nada hubiese cambiado me parece que más bien se me ha ido la mano en lo contrario el ejercicio del poder me ha resultado siempre muy familiar y entonces no ha habido mucho cambio hay ciertas digamos ciertas realidades que uno no puede ignorar como es la cuestión de la seguridad me imagino que usted no puede salir a la calle de compras discúlpeme pues miren yo le tengo que decir que sí porque es inseguro no no pero no llega a ser Costa Rica si usted es endocepcional si ustedes tuviesen tiempo de convivir conmigo unos días ustedes se podrían dar cuenta que la puerta de mi casa permanece abierta y no tengo guardas al frente de mi casa tengo algunas cámaras que monitorean pero no tengo guardas que de vez en cuando me escapo a mi escolta cojo mi carro y me voy a hacer yo misma mis compras que mi hijo sigue siendo su vida de manera normal que cada vez que salgo a alguna actividad pública me relaciono con la gente normalmente camino entre ella por el parque por la marcha en un concierto de manera que afortunadamente Costa Rica no llega todavía a esos niveles de preocupación vamos a ver la criminalidad que hay es una criminalidad que puedo experimentar yo como cualquier ciudadano porque hay un asalto necesariamente de que la rodee la gente diga ay pero miren quien es si pero no la gente es muy cariñosa es muy respetuosa siempre habrá alguno que no comparte con uno pero el contacto con la gente siempre es muy enriquecedor hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle que actitud tuvo su hijo para el hecho de de alguna forma tener que compartir su mamá con todo un país como se la tomó muy bien también porque cuando mi hijo nació yo era ministra de seguridad pública y a partir de ese día a partir prácticamente de su nacimiento él se acostumbró a que su madre era una figura pública y a que tenía que compartir el tiempo entre lo que le podía dedicar a él y al resto digamos de las obligaciones y eso ha sido también una constante en su vida de manera que fue un elemento más bien de grado pero no hubo un cambio digamos profundo en las rutinas en mi casa ni en el nivel de exposición él lo hizo con mucha naturalidad ha seguido en sus cosas como un niño común y corriente la verdad que o sea sin celos sin celos absolutamente sin celos él se ha acostumbrado a tener a su mamá bastante fuera de la casa tenemos una hermosa y linda relación es un niño además con un carácter muy independiente y yo creo que eso le ayuda mucho el sector femenino de nuestros espectadores nos pregunta y nos insiste realmente cómo puede ser que usted con ocupaciones de tal magnitud logre estar en tan buena forma piden si por ahí puede darles algún consejo bueno tengo que reconocer que en realidad no tanto no he podido desde que llegué a la presidencia retomar mis rutinas de ejercicio las he dejado un poquito abandonadas me he engordado algunas libritas porque estoy muy sedentaria pero lo fundamental y lo que no he abandonado son dos cosas primero ser muy ordenada en la alimentación no la he descuidado hago y cumplo las rutinas y es una dieta balanceada y en segundo término procuro descansar procuro dormir tener algunas horas de sueño reparadoras y eso en medio de tanta tensión pues yo creo que me ha logrado ayudar el reto que tengo es volver a retomar la rutina de ejercicios para poder descargar un poquito de energía y bajar esas libritas que me he dado esas libritas de más bueno una vez más muchísimas gracias no gracias a ustedes no solo por nosotros sino que por nuestros espectadores muchas gracias a ustedes más bien de nuevo por la oportunidad y a todos los espectadores esperamos haber contestado muchas de sus inquietudes muchas gracias esta ha sido Laura Chinchilla la Presidenta de Costa Rica contestando a las preguntas de los televidentes de BRT ¡Gracias!